Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy, como Centro Educativo Cristiano con orientación universitaria El Shaddai, queremos desearles las mejores fiestas de fin de año, recordándoles también que ya están abiertas las inscripciones de ciclo escolar 2021, recordándoles que lo mejor de lo mejor es pasar en familia y pidiéndole al Señor Creador que nos ayude y nos dé fuerza para poder seguir adelante. Felices fiestas de fin de año, te desea Centro Educativo Cristiano con orientación universitaria El Shaddai.